Música Darles las gracias de nuevo por esta oportunidad y espero que disfruten mucho el festival, que disfruten mucho de las actividades que vamos a realizar allá. Música Tuvimos la oportunidad de venir con un grupo de 30 personas con discapacidad visual y con discapacidad auditiva. Ellos nos acompañarán durante toda esta tarde y durante toda la noche para disfrutar de este espacio y adicionalmente tendremos un stand en donde vamos a tener a nuestros intérpretes de lengua de señas para contarles y que ellos puedan vivir la experiencia como debe ser. Música Ha significado una experiencia muy especial, primera vez que vengo al exterior picnic y nada, pues disfrutando, conociendo y acá pues feliz. Bueno, inicialmente gracias al centro de relevo que nos hizo la invitación a este festival. Sí, yo sé que han habido muchos festivales, pero yo no sabía qué clase de festival era. Hoy asiste y digo, wow, las personas sordas también podemos acceder, podemos sentir la música con otros sentidos. Música Con Estéreo Picni veníamos hablando desde hace tiempo, realmente la idea de nosotros como Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es aprovechar nuestro foco que son las tecnologías y hacer estos espacios de entretenimiento cada vez más accesibles para esta población. Bueno, yo quiero contarles, de verdad me siento muy emocionado y muy feliz porque es la primera vez que asisto a un festival, siento que me vibra la piel, siento que todas las partes de mi cuerpo vibran, el evento es muy grande, encontramos diferentes actividades, me encuentro muy sorprendido, tenemos al intérprete, el intérprete me va a pasar las letras de las bandas en lengua de señas y eso va a generar que yo pueda acceder a toda la información que está movilizándose en Estéreo Picni. Hoy vine y tengo muchas ganas de escuchar a Stroke y me parece una banda muy chévere. Música Traspasamos las barreras del sonido y logramos que las personas con discapacidad visual y auditiva puedan disfrutar de este evento. Hoy estamos en Estéreo Picni 2017 accesible y las personas con discapacidad visual la estamos pasando una chimba. Música Música